Mezcla un huevo con maíz y tu cena estará lista en 4 minutos. Es tan delicioso que te sorprenderás con el resultado. Para iniciar nuestra receta necesitaremos 200 gramos de maíz enlatado. Lo agregamos en un bol y luego le agregamos un huevo. También agregaré media cucharadita de sal y vamos a batirlo por unos segundos. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Le estoy agregando 50 gramos de maicena y nuevamente mezclamos todos los ingredientes. Esta es la consistencia que nos debe de quedar. En una sartén agregaré 2 cucharadas de aceite y lo esparciré muy bien por toda la sartén. Ahora pasamos a agregar nuestra mezcla y luego con ayuda de una espátula le daremos forma redonda. Lo taparemos y dejaremos cocinar por un minuto a fuego bajo. Ya pasado el minuto voy a añadirle 3 cucharadas de salsa de tomate y la esparciré bien por encima de toda la mezcla. Para darle el toque final le estoy agregando un poco de queso rallado. Vamos a taparlo y lo dejaremos cocinar por 2 minutos a fuego medio. Ya pasado este tiempo lo retiraré de la estufa. En este punto le agregaré un poco de orégano por encima. Esto le da un toque muy sabroso. Amigos ya nuestra receta está lista. Solo queda servirla y disfrutarla en familia. Esta receta es súper fácil de hacer y muy rápida. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!